¿Qué tal estáis amigachos de Metro Exodus? Otro episodio más, seguimos con la historia, seguimos en el Volga Bueno amigos, vamos a reunirnos con Ana Está ahí arriba creo, en la grúa Vamos, vamos a ver el mío Vamos a ver qué nos tiene que contar, a ver cómo planeamos el ataque a la caravana ¿Qué pasa guapetana? No hay problema, nena Venga voy con el de las tuyas, chondis Supongo que pasé demasiado tiempo en ese vertedio Así que tienen más guardias de lo que esperamos La pared es peligrosa Pero Crest dice que estas caravanas las suele liderar un capatán Así que si lo capturamos, los demás se rendirán El capatán Tienen unos 15 guardias En la escalerilla del remontador, en el muelle, Sam se ocupa del flanco derecho Responde Sam Estoy en posición, veo a un guardia Dio que está a la izquierda de la cara, adelante Dio que en posición, listo para acabar con el guardia Idiota está en la grúa del extremo Listo para el combate, tengo a tiro a todos los del muelle Crest ha explorado el sótano Aquí solo hay dos, están liados o reparando algo Así que parece el mejor lugar, pero una entrada discreta Bueno Artyom, todos en posición Conseguiste salir de la iglesia sigilosamente Así que haz lo mismo Sí, no es divertido apalear a soldados aficionados como ellos Vas a de charla Muy bien Artyom, tú estás al manto, tienes la última parada No deberíamos esperar a la noche Puede que sea más fácil entonces Quizás algunos guantes se queden donde Mira, aquí está este Mientras tanto, podrías descansar aquí, en la cabina Bueno, vamos a ver Este primero lo voy a echar Creo que vaya a dormir, pero ya Veo al enemigo Veo al enemigo Maldito cabrón Silencio Abre el limpo Abre el professions Abre el departamento El transporte lo se inundaria Toma 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 Ven Toma 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 Joder, tío, lo estés un poco a los 10 y pote y... Lo quería haber hecho a... En plan... En plan sí giro, pero... Se han rendido, se han rendido, eh, se han rendido. Joder, pues no ha sido muy complicado, la verdad. Lo quería haber hecho en sigilo. Si os habéis rendido, pues mira, os voy a perdonar la vida porque es que yo soy buena gente, ¿sabes lo que te digo? Yo no tengo elección, me rindo. Bueno, yo si en plan así os perdono la vida, ¿vale? Pero si os mando a dormir a todos. A dormir. Aquí, ¿qué pasa? ¿Aquí qué coño hay? Hostia, estoy acá dentro. Me ha cargado las filas, tío. Vale. Vamos aquí a recoger si hay alguna cosita, parece que no. No tengo elección, me rindo. Este que se rinde, que está aquí arriba. Así me gusta. Creo que por aquí ya está todo. En principio. A dormir. Bueno, creo, 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 ya está aquí esto. Ahora, ¿qué pasa, tío? Nuestro objetivo no es acabar con los comerciantes, sino hacernos con su remolcador. Tengo que optar por una táctica que nos permita capturar al capitán del barco. Será difícil fracasar, ya que estos marineros no son rivales para los mejores miembros de la orden. Los espartanos me respaldarán y responderán a mis decisiones tácticas. Pues creo que ya estoy aquí, en el remolcador. Vamos a hacerlo con él. Vamos a entrar aquí. 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 Vale, ya estamos embarcados. Venga, vale. Vamos a entrar aquí. Sí. Es el puesto de control. O al menos lo era. Ahora es un altar. Más arriba. Más cerca de Dios. ¿Sabes tú? Ahí es donde tienes que ir. Ahora distraeré a los guardias. Vamos a entrar aquí. No lo veo que hay, dice. ¡Eh! ¡Los de la orilla! ¡Coge al cabo! ¡Listo! ¡Eh, marinero! ¿Qué has hecho con tu barcanda? ¿Qué vais a meter ahora? ¡Qué gracioso eres! ¿Qué acción? ¿Nos ponemos en marcha? El primero que llegue... ¡Gala! ¡Mucha mierda! ¡Hemos chocado con un tronco y nos ha arrasado el costado! ¡Hemos venido a la orilla! ¡Dios! ¡Dios! La aurora está alcanzando discretamente su posición. Estaremos listos para estimar cuanto instiguen. ¡Recibido, señor! ¡Estamos en ello! ¡Cámbio! ¡Hijo el padre silencio! ¡Cuidado! ¿Quiénes? ¡Los esclavos de esa hora! ¡Alguien se ha saltado el ser por patinar! ¡La verdad no! ¡Yo no! ¡Un día te van a mandar a combatir demonios! ¡Vale! ¡Es que es tan temprano! ¡Cuéntame qué ha dicho! ¡Vale! 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 No ha hecho daño a la gente de esa cara que está aquí. Al menos a ese hereje le queda un ápice de humanidad. Por no mencionar que Katia y la bruja que engendró si han escapado a ver el maldito de la conclusión. Según crea que no se ha visto con los herejes. ¿Crees que no harán? Piensame. Son herejes. Que los devoren, el pez. Si. Esos infieles solo piensan en asesinar. No sé o qué. No, no sé un poco. A tanta gente, tío. Soy buena gente, tío. A la mano. Estoy tan cansado de todo esto. No aguanto más. Verás, soy un abuelto. ¿Ah, sí? Pero si Cyril y él juraron negar el carácter a todos los demonios. Uno no vuelve de eso. Hay que ir muy despacio y todo. No, no es eso. Volvió y armó una escasez a Dios con la suya. Ahora rezaremos por ese hereje en lugar de Saimon. ¿Lo entiendes? Que chiquito le he pegado a este tío. Dari regresó con los demonios. Sí. Diferente. Tienes tiempo de sacar a las fracciones. El padre será el tío. La sola híbrido borrón y cuenta nueva con él. Sí. No todo el mundo es igual. Dios salve el alma de Saimon. Ah. No tengo que estar. No veo como son los cuchillos, tío. No veo como son los cuchillos, tío. No veo como son los cuchillos. 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 Eso. Mira que eres corto, chico. Me perdió. Haberle dado una lección. Dígate mejor. ¿Por qué es mejor donde viven los heredos? Dale. Quiero explicarte. Quédate sentado y vigila. Puede que los heredos ya estén. ¿Dónde? Por todo el parque. Mira alrededor. Usó como son móveles. Y grita. Tú me salvo. Comprete. Vamos a ir a ver. Se han rendido. Se han rendido, se han rendido, se han rendido. Perfecto. Se han rendido, tío. De puta madre. Y monstruo piedra, ¿eh? Con todo, ¿eh? Vale. Aquí está todo pescado vendido, ¿vale? Y vamos a subir ahora. Vale. Lo siento. Ya casi estoy en el objetivo. El tumor en una fiesta te desmontaba. Vamos, es que no han sido capaz de burlar a estos dejetorios. Me da a su jejo. El poder. Y de los fieros falleron... Y la tierra se volvió a ser hija Y los mares surgieron Y las personas se volvieron sombras Pero nuestros claustros no perdían Porque los fieles vibren aquí Y el Señor en su misericordia En su posibilidad No hay detenido a uno de ellos Me responde al nombre de Silas Y así abrió el Señor No hay detenido a uno de ellos Siempre cuando seáis sinceros En vuestra devoción Y rechacéis la tecnología Desatanar ¿Dónde está? Está ya dormido ¿Eso está dormido? ¿Y lo dio a los incendios? ¿Para que se creyeran por encima? ¿Que todo retroces? ¿Por encima de Dios? ¿Y más poderosos que él? ¡La rechazamos! ¡Amén! ¡Porque la corriente eléctrica Es la tentación de Satanás Y su veneno! ¡Sólo los que recacen de electricidad Podrán entrar en el reino de Dios! ¡Sólo quienes permaneceran invaculados ¡Areen su созovación! ¡Podrán pasar a través del P-SAR! ¡No hay detenido! Pues no te vamos a los reyes Y aguardan en nuestra tierra Estos que apacan el claustro Aún con su porcel de hierro ante nosotros Afectando a grasa de máquina Y deslumbrándonos con su luz heredita ¡No bloquearemos! Por tal estamos ante ellos Porque este es nuestro momento de gloria ¡Amén! ¡Amén! ¿Qué me encuentras? ¡Que vuestra mano a los servidores del enemigo sin piedad ni descanso! ¡Porque somos forzadores de la voluntad de nuestro Señor! ¡Y será su venganza del enemigo! ¡Y esto qué pasa, tío! ¡Lo que nuestros enemigos reciban! ¡Y todo el que aguarde a nuestras fuerzas! ¡Llevará el partido como polvo en el viento! ¡Se hará su voluntad! ¡Se hará su voluntad! ¡Porque él nos demorará en cuerpo y alma! ¡Porque uno puede mucher en su voluntad! ¡Pero la vecindad deja una lagra eterna sobre nuestras enemigos! ¡Aquí que invoquemos al Seisman! ¡Mero no 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 no! ¡El Seisman! ¡Mero no no no! ¡Mero no no no! ¡Mero no no no! ¡Para que se creyeran por encima de todo retroces! ¡Por encima de Dios! ¡Y más poderosos que él! ¡No lo he dejado! ¡Amén, hijos míos! ¡Porque la corriente eléctrica! ¡Es la tentación de Satanás! ¡Y su veneno! Bueno, vamos a quitar una visión nocturna Que aquí creo que no nos hace falta ¡Aquí que no nos hace falta! ¡Ocho balas ahora mismo para el lado! ¡Vale! Por aquí esta vida también se ponga Unas campanas por ahí Bueno, vamos a pasar Vamos a seguir por aquí Al pez me lo he cargado yo ya ¡Pues no te vamos a los retes! ¡De acuerdo de nuestras puertas! ¡Esos ya bajan el flotso! ¡Aun con su porfey y el hielo entre nosotros! ¡Apestando a granja de máquina! ¡Y descubrándonos con su luz herética! ¡No flampearemos! ¡Operinámonos! ¡Pantayos! ¡Hay nada más! Aquí no hay gente ¡Pantayos! ¡Pantayos! ¡Una la pizza! ¡Pantayos! ¡V digit位os! ¡Pantayos! ¡V digit位os! La oscuridad es mi amiga Me habéis cogido malditos leques por llevarte a Katia y ahora a mí Mira que eres veloza, tío Mira, solo queremos pasar Déjame escuchar y los chicos no dispararán Hemos sido delicados con tu gente Y Katia quiso venir por propia voluntad ¿Me entiendes? Claro Primero matáis a los carniceros locales Y luego venís a por nosotros ¿Mataréis a los ancianos y a los niños? ¿O ya os habéis saciado de sangre? Joder Dejándose en patia Dios castigará vuestros pecados Pero mi responsabilidad es cuidarme y rebarlo ¡Buen chico! Escuchad hermanos ¡Alto al fuego! ¡No me oís! ¡Excomulgaré a todo el que dispare! ¡De hecho cuanto he podido! ¡No disparéis! ¡Que el maquinista vaya despacio! ¡Porque el puente está que se cae! ¡No paréis! ¡Vosotros tendréis que saltar! ¡Venga, ahora aquí la parada! ¡De acuerdo! ¡Nos dejarán pasar si no disparamos y nos movemos despacio! ¡Y no se detenga! ¡Rapito! ¡No se detenga! ¡Cambio! ¡Venga! ¡Que nadie dispare hasta el nuevo orden! ¡Arción! ¡Saltemos! ¡Bueno! ¡Un trabajo bien hecho! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy atrás! ¡Hemos cambiado de fase, tío! ¡Ana llevaba razón! ¡Invadimos su mundo y no tenemos derecho a destruirlo! ¡Por muy absurdo que nos parezca! ¡La electricidad es pecado! ¿Acaso eso es peor que las mentiras que nos contaban en el metro? ¿Que el mundo estaba muerto? ¿Que no había ningún lugar a donde ir? Todo el mundo en los túneles se creyó esa mentira piadosa. Al menos, cuando lleguemos a Yamanthau, sabremos si esa mentira estaba justificada. Pues hasta ahora no hemos visto ninguna señal de ocupación enemiga. Pues nada amigos, lo vamos a dejar aquí. Hemos cambiado ya de fase, primavera. Hemos terminado con el Volga. Y la verdad es que esta primera fase me ha gustado muchísimo. Su ambientación, los enemigos, el crafting, el mundo abierto, la exploración. Todo amigos. Ha sido un juego, para mí, de 10. La historia, los personajes, todo amigos. Nada más que os puedo recomendar este juego. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.